Hola a todos, mi maravilloso fondo Kisht y yo os damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ariel y este va a ser ya mi primer vídeo en serio. Lo juro. Mi idea en lo que respecta a este canal es subir sobre todo cosas que estén relacionadas con el cosplay. ¿De acuerdo? Con el cosplay, con el do it yourself, moda, cine, maquillaje, todo lo que dije en mi vídeo anterior. Y por supuesto feminismo, veganismo, animalismo, por supuesto. Mi idea, así a priori, es empezar grabando unos vídeos de tutoriales de cosas sencillas de do it yourself, de cosplay, vídeos de favoritos del mes, que igual puede parecer que no pegan mucho con el contenido de mi canal. Pero la verdad es que yo lo disfruto un montón. Cuando veo vídeos del favorito del mes de otros youtubers, a mí me mola un montón. Subiré vídeos con un contenido también más elaborado conforme vaya viendo que tienen buena acogida o que voy teniendo un poquito más de tiempo a la hora de trabajarlos. Y nada, también me encantaría saber cualquier sugerencia o cualquier cosa de las que he mencionado que os interese más especialmente, pues que me lo dejéis en los comentarios, típico. Y bueno, pues en este primer vídeo lo que voy a hacer es un tutorial de cómo aplicar parches sobre diferentes tejidos, ¿de acuerdo? Sobre PVC, sobre telas más corrientes, sobre neopreno, etc. Voy a enseñaros unos pequeños truquitos que son los que yo utilizo y así también de paso voy a aprovechar y voy a fardar de un pedido de parches fantástico que hice a Sugar Bones. Porque de verdad que es que los diseños están... ¡Qué flipas! Y bueno, pues no hay mucho más que añadir. Espero que os sea de utilidad y nos vemos otra vez al final del vídeo. En función de dónde queramos poner nuestros parches necesitaremos los siguientes materiales. Aguja e hilo. Procura que la aguja esté bien afilada y utiliza un hilo que sea bastante resistente y en un color acorde al contorno de tu parche. Una tijera pequeñita, con una punta que sea lo más fina posible. Unos cuantos alfileres. Una plancha, está claro. Pegamento textil. Este es de la marca Gutterman. Cuesta alrededor de 7 euros en mercerías y servirá para poner nuestros parches en superficies en las que no se pueda coser o aplicar calor. Superficies en las que quieras colocar tus parches. Y parches. Vamos a empezar con este proyecto que es el más sencillo. Pedí una funda térmica para la plancha del pelo y me apetecía decorarla con este parche que compré en Ghetto Gato, ya que hace juego con el vivo fucsia. Como esta funda no va a sufrir mucho trasiego, con el pegamento de termoadesivo que trae el propio parche al dorso será más que suficiente. Ponemos la plancha a calentar y mientras tanto lo ubicamos donde más nos guste. Una vez la plancha ya esté lista a una temperatura intermedia, la colocamos encima procurando que el parche ni se tuerza ni se desplace. Es muy importante que no uséis vapor. El vapor puede tanto estropear el tejido de la superficie como el parche o alterar la composición del pegamento. Comprobamos que el parche está adherido y que no se va a desplazar. Pasamos la plancha un par de veces, la dejamos un poco más si es necesario y la retiramos. Cuando se haya enfriado un poco, comprobamos con los dedos si el contorno está bien pegado. Si no es así, le aplicamos un poco más de calor. Pero si ya no se levanta, felicidades, el parche ya está listo en su sitio. Lo siguiente que vamos a decorar es esta funda para la Fujifilm Instax 8. El color es bonito, pero la encuentro un poco sosa. Para colmo, se ve que sufrió algún percance durante el envío y se le han quedado estas marcas tan feas en la etapa del objetivo. Como una es muy resolutiva y al diámetro de este parche encaja perfectamente, voy a colocárselo con este pegamento para tejidos de la marca Gutterman. Se puede adquirir en mercerías y sirve para cualquier tejido, incluyendo los plásticos, que es el caso que nos ocupa. Es importante que nos acerciamos de que el tejido no se va a derretir o estropear con el calor de la plancha. Como esta funda es de PVC, es preferible utilizar pegamento que, aparte de proporcionar mayor sujeción, nos ahorrará posibles disgustos. Lo aplicamos bien distribuido por ambas superficies y las unimos con cuidado. Retiramos cualquier exceso que haya podido quedarnos por el contorno y nos aseguramos de que esté enderezado. Lo dejamos secar alrededor de media hora y ya está listo. Ya podemos exhibirnos como las Magical Girls que somos. Para ilustrar este último método, os voy a enseñar dos proyectos muy similares. Por un lado tenemos esta mochila que uso a diario y por el otro una funda que compré recientemente para mi portátil. Ya que estas dos cosas van a ir conmigo de un lado a otro y les voy a dar trajín, la mejor opción es dar algo de calor con la plancha y también coser los parches por el contorno. En el caso de la mochila, el bordado de Mermaid está ligeramente descentrado y eso me está quitando la salud. Para equilibrarlo voy a poner este par de brillos preciosos que a la vez que van a aliviar mi toque, lo van a dejar mucho más kawaii. Para la funda de portátil tengo más libertad y puedo colocar los parches como más me apetezca. Los sujetamos con unos alfileres y los vamos retirando conforme vamos pasando la plancha. Siempre antes de pasar la plancha porque si no se puede quedar una marca o se puede quedar con vado. Como cada tejido es distinto, lo más importante a la hora de aplicar calor es hacerlo poco a poco, sobre seguro, con paciencia y repito, sin vapor. Truquillo Utilizo un cojín como base a la hora de planchar superficies muy pequeñas. Cuando ya se hayan enfriado los parches, enhebramos una aguja bien afilada con un hilo de poliéster que sea bien resistente del color del contorno del parche. Con mucho cuidado vamos cosiendo todo el contorno, procurando que las puntadas sean lo más discretas y pequeñas que nos sea posible. De este modo tendrán toda la sujeción necesaria y podremos pasear nuestras creaciones siempre que queramos. Y pues este es el resultado. No me digáis que no farda porque farda que flipas. Además encima la acabo de lavar y tiene un olor a suavizante que es que me encanta. No, pero de verdad es súper bonita. No puedo esperar a comprar más parches para llenar las partes que me quedan por aquí. En serio, voy a llevar el portátil más chulo de España. Yo creo que este es mi favorito junto con la fundita. de la Instax. Porque la verdad es que además tiene el diámetro perfecto para colocarlo aquí y es que me encanta. De verdad, es que lo voy a llevar con orgullo. Magical Girl, Mahou Shoujo. Y bueno, pues nada. Me gustaría también que en los comentarios, aparte de dejarme las sugerencias acerca de los vídeos que os gustaría que hiciera, que por favor también me digáis cuál de los proyectos es el que más os ha gustado. Y bueno, y si creéis que lo vais a poder poner de utilidad y si tenéis cualquier duda o cualquier cosa al respecto que necesitéis que os solucione. Aunque creo que la verdad ha quedado todo bastante bien explicadito. Pero oye, nunca se sabe, ¿no? Y bueno, pues nada. Daros las gracias por haber visto este vídeo también. Y que espero que sigáis pasándoos por el canal y que me sigáis dando mucho gusto. Gracias por ver el vídeo.